Así que, ¿cuál de los dos entrenadores es mejor? Tuca o Trelles Arrancamos Luces, micrófonos Que comience el salseo ¡Cállese carajo! Sí, lo sé, pasó mucho tiempo, exactamente un año Desde que se hizo el último versus Pero bueno, aquí está el ganador, Don Nacho Pero tal vez haya sido esa lucidez la que lo mantuvo vigente siempre frente al televisor Hasta el último instante de su vida siguiendo el deporte por televisión Don Ignacio Trelles, un ícono, un símbolo, una institución, una leyenda Adelantado a su época, un tipo virtuoso que llevó el fútbol a otro nivel Veamos y conozcamos su legado Luces, micrófonos, que comience el salseo Nacido el 31 de julio del año de 1916 Don Nacho tuvo su primer contacto con el fútbol a la edad de 8 años Cuando su padre decidió llevarlo a un partido en Guadalajara A su papá le ofrecerían un trabajo en la Ciudad de México Tomaría la decisión de partir de Guadalajara a la capital Y después de tomado el tren Ya llegando, Don Nacho vería por la ventana un partido de fútbol Que se estaba desarrollando en el Parque España Uno de sus amigos iría a probarse un entrenamiento de Necaxa Así que sin pensarlo decidieron acompañarlo Ya estando en el entrenamiento, se dedicó a ir por los balones que tiraban a su amigo en la portería Digamos que era el recogepelotas no oficial del entrenamiento Al terminar, un sujeto se le acercó y le comentó si quería formar parte del Necaxa A lo que Nacho respondió sin pensar que sí Estuvo 9 años conquistando 3 campeonatos de liga y una copa México Después pasaría a las filas de América jugando por 3 años con las águilas Después estaría 2 años con Monterrey Y luego viajaría al norte para estar con los vikingos de Chicago El momento donde daría un giro a su vida sería en 1948 Cuando para el Atlante, en ese periodo sufriría una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha Eso en aquellos tiempos era lo peor que te podía pasar Y efectivamente, eso lo alejaría más de un año de las canchas En el proceso de recuperación, sería invitado a formar parte del cuerpo técnico de Zacatepec Y ahí fue donde Don Nacho le puso fin a su etapa como futbolista profesional Ya estando en Zacatepec, logró que el equipo ascendiera Y con ello implementó nuevos métodos de entrenamiento Después pasaría al equipo de Marte Donde ganaría su primera liga en el año de 1953 Don Nacho era sensación, pues era un técnico joven Y estaba revolucionando la forma de entrenar Pues se había convertido en un todólogo del equipo Ya que lo que hacía era leer mucho sobre distintos ámbitos Como la psicología Para poder adentrarse en la mente de sus jugadores E impulsarlos a sacar lo mejor de sí Y convencerlos de que podían dar más Los muchachos trabajan a conciencia aunque en forma precipitada Pero hay confianza en su clase También estudió anatomía para conocer mejor el cuerpo Y así adaptar rutinas en sus entrenamientos que fortalecerían a su equipo En ese tiempo, él fungía también como preparador físico Concepto que aún no existía en el fútbol También en ese entonces se encargaba de entrenar Tanto a porteros como a cada una de las líneas del campo Defensas, mediocampistas y delanteros A él le gustaba mucho sentarse a ver los partidos de fútbol de otros equipos Y analizar cómo eran sus parados Y identificar aciertos y errores Para después idear estrategias que pudiera trabajar con sus equipos Yo creo que empezó a prepararse conforme él veía el fútbol Y sentado bajo una tribuna observaba equipos de fútbol Y él empezó en su mente a maquinar cómo dirigir los equipos de fútbol Fue de los primeros, sino que el pionero en trasladar las estrategias y jugadas del básquetbol al fútbol El primero que se tenga registro en implementar las concentraciones en los equipos de fútbol en México Volvería a Zacatepec para tener una segunda etapa con el equipo que le dio la oportunidad De iniciar su carrera como director técnico En esta nueva oportunidad, Don Nacho ganaría dos títulos de liga El primero en la temporada 54-55 Y el segundo en la temporada 57-58 Estos logros y su gran capacidad como estratega Lo pusieron en la mira de la Federación Mexicana Para que dirigiera la selección en el mundial que se disputaría en Suecia en 1958 Pero al considerarlo un técnico joven Decidieron mandarlo junto a Antonio López Hernán En ese mundial, a México le tocaría enfrentarse a selecciones como la de Suecia, Gales Y el Brasil de Garrincha Y un joven Pelé de 17 años Fue en ese mundial que se obtuvo el primer punto en la historia para la selección de México Para el mundial de 1962, Nacho sería ya el mandamás absoluto del cuadro tricolor En ese mundial, le tocaría enfrentarse de nueva cuenta Brasil A Checoslovaquia y España Cuenta Don Nacho que el partido de España en el último minuto del partido Tenían un córner a favor Estaban empatados en cero Nacho se acercó al cobrador y le dijo que lo tirara en corto Esto porque si mandaba el centro para arriba sería rechazado Pues la altura de los españoles superaba en creces a la de los mexicanos Todos lo presentían Incluso Nacho Trelles quien intentó dar indicaciones a Alfredo del Águila Para retrasar el partido en la última jugada Un tiro de esquina a favor de México Pero nadie lo escuchó El cobrador no le hizo caso Y mandó el centro por arriba al área Fue cortado como lo tenía previsto Don Nacho Y en un contragolpe Un jugador español anotó el gol del triunfo Ya en esos escasos segundos de terminar el partido Después en el partido de México contra Checoslovaquia Se haría historia en el saque inicial El delantero checo llevó arrastrando la pelota Y sacó el gol en los primeros segundos del encuentro Pero Nacho inyectaría en los jugadores ese ánimo Para evitar la catástrofe Fue así que los jugadores como la Tota Carvajal Iniciarían la revolución Y le darían la vuelta al resultado Anotando tres goles Dándole así el primer triunfo En la historia de los mundiales a la selección mexicana Ya para el mundial de 1966 México empataría contra Francia A pesar de la cuchillada del árbitro Luego se enfrentaría a Inglaterra Don Nacho seguiría al frente de la selección Y en ese partido sacó una de las formaciones Que solo él podría poner Puso a cuatro defensores Y seis mediocampistas ofensivos Para crear un cerrojo frente a los ingleses Que un año atrás Había goleado a México 8 a 0 A pesar de tener tanto jugador defendiendo México no pudo evitar el 2 a 0 Pero en ese partido Los ingleses se fueron abucheados por su público Al no poder va a polear al cuadro azteca El error México quedaba nuevamente eliminado Don Nacho también dirigiría a la selección Que participaría en los Juegos Olímpicos del 68 Para el mundial de 70 Nacho ya no formaría parte de la selección Se dice que fue porque la prensa lo atacaba mucho Gracias a algunas acciones que Nacho hacía durante los partidos Como lanzar dos pelotas al campo de juego Y hacerse el que no sabía nada O como la vez que se disfrazó de reportero Para meterse al campo de juego Para detener el partido Y que su equipo se repusiera en ese momento Era un tipo analítico Que no se le pasaba nada Pues fue tan listo Que se leyó y estudió todo el reglamento Y se dio cuenta de que había muchas cosas Que podía hacer Sin recibir alguna sanción Tristemente fue en esa época de los 70 Que se le criticaba mucho por sus acciones La prensa no paraba de vapulearlo Y de señalar sus puntos negativos Siempre buscando en qué momento se iba a equivocar Y hacer algo mal En su etapa como cementero Logró levantar dos veces el trofeo Ganando la liga Y siendo el primer bicampeón de la historia En las 78-79 y 79-80 Con el cuadro de Toluca También ganó dos títulos de liga Convirtiéndose en el técnico Con más campeonatos ganados en la era profesional Para Nacho Los subcampeonatos también contaban Y representaban lo mismo que un campeonato Pues el haber llegado a la final Era un logro muy valorado para él Decía que el segundo lugar No debería sentirse como un perdedor Pues los demás equipos Ya quisieran estar En donde estaban ellos Quiere decir que se está pensando Que un equipo en un momento juega bien En otros momentos juega mal Y no hay por qué suponer Que no va a jugar bien O necesariamente tenga que jugar mal El momento de la retirada De Don Nacho de los banquillos Se debió a que los entrenadores Que venían de abajo Los entrenadores nuevos Iniciaron un boicot En contra de los técnicos Con ya mucha trayectoria Además de que comenzaron a surgir Los tan mencionados promotores De agentes y representantes De futbolistas Hoy hay promotor Agente Representante De que le limpia las botas Al futbolista Pues ya dejé dentro No se alejaría por completo De las canchas Pues aún ya retirado Seguiría colaborando En programas deportivos Como es el caso De los protagonistas En 1986 Con José Ramón Como el cabeza del proyecto Y que le daría una sección llamada Ahí está el detalle Pues con la vasta experiencia de Nacho Siempre encontraba los detalles En los partidos de la selección También Seguiría como asesor En la escuadra de Cruz Azul Donde permaneció por muchos años Ignacio Trelles Fue Es un tipo que se le quiso mucho Se le admiró Y se le aprendió El mejor entrenador Que ha tenido México Tipos como él No aparecen seguido Por nuestro fútbol Y se le debió valorar Más en su momento Pero sin temor a equivocarme Don Nacho Trelles Es el mejor técnico Que ha tenido este país Hasta el momento El entrenador mexicano Más importante Sin lugar a dudas Copas del mundo Campeonatos Frases míticas Un tipo que revolucionó El deporte Y por supuesto que Muchas voces Han hablado de la grandeza De Don Nacho Trelles Con 1083 partidos 142 en selección El técnico que le dio El primer empate Y primer triunfo A la selección en mundiales Ganó con 4 equipos Diferentes títulos Y siendo en total 7 campeonatos de liga Y 16 campeonatos Contando títulos de CONCACAF Campeón de campeones Y copa Para Don Nacho No habría mejor deseo Que ver a la máquina campeón No es fácil Pero tampoco es imposible Vamos a ver qué pasa El 25 de marzo Murió a causa de un infarto A los 103 años de edad La máquina Equipo con el que logró El bicampeonato Confirmó su fallecimiento Lastimosamente La situación que atraviesa El mundo Con el tema de la pandemia No se ha impedido De algún homenaje De cuerpo presente En el Estadio Azteca Como cualquiera se hubiera imaginado Nacho Trelles Deja un legado imborrable En el fútbol mexicano El histórico entrenador Descanse en paz Ignacio Trelles Campos A ver hasta dónde llegamos No se sabe, ¿verdad? Yo le diría a Don Nacho Don Nacho Nunca se muera Dime lo que opinas Déjalo acá abajito Me importa muchísimo Tu opinión Regálame una manita arriba Sígueme en Twitter Instagram Únete a la secta voceriana Donde lleven humazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir